Mantener el equilibrio puede salvar vidas. Para que resbalones como este no ocurran con demasiada frecuencia, se utiliza este producto antideslizante. Hoy Euskadi Directo ha podido comprobar en primera persona cómo actúa. Sin duda, la cuenta Transparador San Fermines y todo listo. Todos los medios de transporte y entre ellos hay que incluir el de nuestros corredores. Para que todo ese pavimento, las vías perfectas de esos toros, estén en condiciones impecables, está Vicente. Vicente, seis años a cargo de una furgoneta que lleva algo que no patina. Efectivamente. ¿Esto para quién está pensado? Para los corredores. Y funciona muy bien con los toros y aprovechamos este tirón. Consiste en hacer una reacción química con los minerales del suelo, creando millones de microporos. Y esos microporos son los que hacen acción ventosa y evita que se resbale. Nos ponemos manos a la obra y nos lo enseñas in situ. Sí, sí, cómo no. Pausa en pedal. Esto es donde nos la jugamos. Esta es la curva. Esta es la curva. Calle de la Estafeta con calle Mercaderes, donde les vemos casi siempre patinar. Efectivamente. Empezamos en el ayuntamiento, toda la calle Mercaderes, y venimos hasta aquí, hasta Estafeta. Espera un poquito, perdona. Todavía no han empezado las fiestas y fijaros cómo está ya toda la calle Estafeta. Aquí es el examen final, aquí es donde se ven los resultados en la curva de Estafeta. Que el suelo esté húmedo, que esté mojado, incluso cuanto más mojado mejor, el resultado es el mejor que podemos obtener. Vamos impregnando el suelo. Pasar la mopa, que decía mi madre. Efectivamente. Un consejo para los corredores. No lo sé, quizás un calzado adecuado a vuestro producto. Funciona bien con todo tipo de suelas. ¿Todas, todas? Bueno, la de cuero, cuero... Y la ampargata. Y la ampargata tampoco.